Entonces, solo estoy pendiente a la señal de esa hora. Muy buenas noches. Sean todos formalmente bienvenidos a este webinar denominado Data Driven Innovation. Desde el Decanato de Estudios en Línea de esta Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra y Cursera para Latinoamérica, nos complace recibirles esta tarde a través de este canal digital en nuestro canal de YouTube Pucamayma TV. Gracias por sintonizar. En Pucamayma Estudios en Línea, nuestro modelo educativo online está basado en un entorno de enseñanza digital abierto y colaborativo, centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante. Al día de hoy tenemos implementados 23 programas de maestrías 100% en línea. Cursera, como plataforma de enseñanza online, actualmente cuenta con más de 2.000 cursos de distintas temáticas impartidos en más de 30 países para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda iniciarlos y aprender a su ritmo. En este webinar, el líder de Cursera Enterprise para América Latina abordará con nosotros la importancia de los datos como elemento esencial para la innovación de las instituciones. Se hace impostergable entender el valor de los datos y la necesidad de establecer una estrategia para desarrollar una institución innovadora. Saludamos a los docentes, estudiantes y egresados de esta Madre Maestra, invitados especiales a través del mundo y autoridades Pucamayma que hoy nos acompañan. Señor Renzo Casapía, conferencista invitado, bienvenido. Ingeniero Julio Ferreira, vicerector académico de esta Madre Maestra conectado con nosotros. Y la profesora Evelyn del Closario Veras, decana de Estudios en Línea. Para iniciar la agenda que hoy nos ocupa, recibimos con nosotros a la profesora Evelyn del Closario Veras Felipe. Un gusto saludarle, decana. Buenas tardes. Gracias, Anabel. Buenas tardes. Para el decanato de Pucamayma Estudios en Línea, es un honor estar aquí y contar con la conexión de cada uno de ustedes. Gracias. Una salutación especial al ingeniero Julio Ferreira, a nuestro vicerector académico, en representación de las autoridades de nuestra universidad. Gracias por el apoyo a esta actividad. También queremos saludar a decanos, directores, docentes, estudiantes, egresados e invitados de otras instituciones hermanas que están aquí para disfrutar de este evento. De igual forma, damos una bienvenida especial a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Renzo Cazapía, quien generosamente nos dedica parte de su tiempo para dictarnos la conferencia Data Driving Innovation. En el mundo que vivimos, cada clic, cada página a la que ingresas, cada usuario que creas, cada actividad, por pequeña que sea, va dejando una huella digital. Tu propia huella digital, la cual dice mucho de quién eres, de tus gustos, tus preferencias, de cómo te relacionas. Cada acción digital va constituyendo un mapa de datos, los cuales tienen valor en la medida que son utilizados. De la mano del líder de Coursera para Latinoamérica, conozcamos de este poder de los datos y la importancia de usarlos adecuadamente en nuestras instituciones para su desarrollo e innovación. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectan a través de nuestro canal Pucamayma TV. Disfrutemos esta extraordinaria experiencia de aprendizaje en el marco del 60 aniversario de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas tardes y sean todos muy bienvenidos. Gracias a nuestra decana de Pucamayma Estudios en línea y a continuación, para iniciar la parte más importante de esta agenda, conozcamos a nuestro conferencista. Renzo Cazapía es ingeniero industrial de la Universidad San Agustín de Perú y tiene un MBA de GEC Universidad de Montreal, Canadá. Renzo Cazapía actualmente lidera la organización de Coursera Enterprise para América Latina. Ha ocupado roles de liderazgo en Norteamérica, Caribe y Latinoamérica en compañías globales como Citigroup, IBM, National Geographic Learning y CENGE. Su pasión y carrera han estado en la intersección de tecnología y educación por los últimos 20 años. Renzo colabora frecuentemente en medios como Forbes y Expansión y es profesor de transformación digital y data analytics en Hooke Business School en Boston y ADA en Barcelona. Renzo es miembro del Board de E-Roads, una organización orientada a dar oportunidades de carrera a jóvenes de minorías en Latinoamérica. Renzo es peruano y canadiense, está casado, tiene dos hijas, Andrea y Luciana y disfruta de la literatura, viajar y hacer bicicleta de montaña. Este aplauso virtual es para usted. Bienvenido. Muchas gracias. Súper, pues muy emocionado. Muchas gracias, Evelyn y Julio por invitarme. Muchas gracias a Dorota que está con nosotros también por organizar esto. La verdad que para mí es muy emocionante y muy emotivo. Creo que lo único que no dijeron en la presentación sobre lo que he hecho es que soy un apasionado por la educación. Creo que cuando entré a Cursera, una de las preguntas de la entrevista de trabajo, que muy pronto ustedes van a enfrentar algunos de esos retos, fue qué me apasionaba y qué me gustaba hacer cuando no estaba trabajando. Y la respuesta fue, dije, sé que qué decir que sea diferente, pero la realidad es que cuando no estoy trabajando me gusta dar clases, me gusta enseñar y esa ha sido una pasión para mí de toda la vida. Así que estar en este medio es un honor y un gusto. Y otra cosa que me apasiona es la data, los datos. Esta es una palabra que durante muchos años ha sonado muy seca, muy dura. Cada vez que pensamos en data y cuando doy esta conferencia a grupos de estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería, estudiantes de derecho, gente dice, Renzo, creo que para nosotros no aplica la data. Creo que ese tema está más para los ingenieros o para los matemáticos o para los que estudian ingeniería de sistemas. Y la realidad es que es un tema que se ha vuelto muy, muy común en cualquier carrera. Si yo pudiera pedirle algo al tiempo es que alguien me hubiera contado más de esto cuando estaba estudiando. Y la universidad, muy preocupada porque este valor y este tipo de habilidad esté presente en todos ustedes, pensó que este era un tema que a ustedes les interesaría y disfrutarían. Así que esa es la introducción. Mi objetivo el día de hoy es que se enamoren de la data, que se enamoren del potencial que tienen los datos, que tienen la habilidad de procesar esos datos y la habilidad de conocer, como Evelyn dijo, la habilidad de empezar a conocer e intuir cómo va a actuar un consumidor, cómo vamos a actuar cada uno de nosotros. Así que sin más, déjeme ir a mi presentación. Voy a tratar de abrir y cerrar la presentación. Quiero nada más estar seguro que las imágenes nos ayuden, pero que también tengamos la posibilidad de vernos más. Nada más si me pueden indicar si ya están viendo la presentación. Sí, la estamos viendo. Muy bien. Pues bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? En el mundo de data, algo que ha cambiado fundamentalmente es el volumen de datos que procesamos, la cantidad de data que procesamos, pero también la velocidad y el costo con la que procesamos datos. Y esta es la parte, probablemente es la primera y la última que va a tener algo de algún elemento técnico o tecnológico. Esta es la famosa ley de Moore, que yo se las voy a resumir muy rápido y muy fácil. Básicamente lo que dice es que cada 18 meses, con los mismos 100 dólares que yo compraba tecnología de cierto tipo, ahora cada 18 meses voy a comprar con el mismo dinero el doble de capacidad de tecnología. ¿Qué es lo que hace esto? Es que cada vez que empiezo un proyecto de tecnología, voy a comprar más capacidad. Y antes lo que era imposible hacer, ahora lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el costo es muy bajo. Entonces una pregunta que me gusta hacer, y desafortunadamente no voy a poder poner sus respuestas en la pantalla, esto normalmente lo hacemos así, es cuánto costaba un terabyte de información en el año 95. Este teléfono que tengo aquí, que espero que se logre ver por el fondo blanco, a lo mejor no, tiene medio terabyte de capacidad. Medio tera de información para, imagino que algunos de ustedes tienen teléfonos aún más poderosos. Pero imagínense, medio tera de información. ¿Cuánto costaba ese mismo tera en el año 95? Hace no mucho. Ese tera costaba alrededor de un millón de dólares. Ni siquiera existía el concepto de un terabyte, al menos comercialmente, teníamos que sumar varios gigabytes para llegar a esa cantidad. Por eso cuando buscamos en Google cuánto costaba, si Renzo se está inventando esto, van a encontrar que hay que sumar varias, varias cantidades de información para poder llegar al valor. ¿Qué nos dice esto? Que cada vez es más fácil encontrar formas de almacenar y procesar esta información. Tenemos grandes volúmenes de data. ¿De dónde salen los volúmenes de data? ¿De dónde sale tanta información? Bueno, cada vez que ustedes se suben a Uber, y yo he tenido la suerte de estar en Santo Domingo muchas veces, cada vez que ustedes se suben a un Uber, Siste, el Uber desarrolla algo así como una gran hoja de datos, como un gran Excel, donde en ese Excel aparece su nombre, aparece la duración del ride, del viaje, aparece la hora de salida, la hora de llegada, aparece el nombre del conductor, el nombre de ustedes, cuántas estrellitas le pusieron ustedes, cuántas estrellitas les puso él. Toda esa información, les puedo decir que en un Uber, la cantidad de información que se genera es impresionante. Toda esa información se carga en algún lado, vive en algún lado, y esa información se tiene que procesar. Entonces, cuando procesamos esa información, damos valor hacia el cliente. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un ejemplo que a veces no intuimos, si yo estoy pidiendo un Uber, y mi nivel de celular está bajito, Uber sabe que tu nivel de celular está bajito, porque tiene acceso a las principales funciones de tu teléfono, si la tienes instalada la aplicación. Entonces, si sé que esta persona tiene poquita batería, le voy a dar una prioridad. ¿Por qué? Porque si a esta persona se le va la batería, no sé si les ha pasado, se les va la batería mientras están pidiendo el Uber, pues lo que va a pasar, es que voy a perder ese cliente como Uber. Y esa persona va a tener que tomar un taxi de la calle, que en algunos lugares no es seguro, y no es conveniente, y obviamente no quiero perder ese negocio. Entonces, todos estos volúmenes de data, grandes volúmenes de información, me ayudan a tomar decisiones. Como Uber, puedo saber si esta persona es un cliente frecuente, a dónde va siempre. Casi que puedo saber qué tipo de restaurante les gusta, qué tipo de comida les gusta, porque siempre lo llevo a un restaurante peruano. Ya si algunos reconocieron el acento, yo soy peruano. Y resulta que a Renzo todos los sábados lo llevo a un restaurante peruano. Imagínense el potencial que tiene toda esta data cuando convierto una dirección, de una dirección, un destino, en una pieza de información que me ayuda a tomar decisiones. ¿De dónde más viene toda esta data? Viene de los millones de usuarios de redes sociales, y yo estoy seguro que muchos de ustedes están en esta aplicación, yo estoy, confieso. Son 800 millones de nosotros que estamos en la aplicación de TikTok. Un millón de videos se generan al año, considerando que son muy cortitos. Esto es de grandes volúmenes de información. Es tan relevante TikTok, tan, tan relevante, que las empresas están empezando a ir a TikTok en lugar de ir a LinkedIn a reclutar. LinkedIn, y si no están en LinkedIn, y hay alumnos aquí que ya están a punto de graduarse, o alumnos de posgrado, por favor, entren a LinkedIn. Y si entran a LinkedIn, busquen Renzo Casapilla, hay unas formas de seguirme, y ver un poco en qué estamos en Cursera, y las cosas que hacemos. Pero fíjense lo importante que es. Este artículo de Forbes habla sobre cómo las empresas ya no encuentran el talento que quieren en LinkedIn, porque la gente ha descubierto, y las nuevas generaciones están descubriendo que no les gusta exponerse en LinkedIn como una aplicación para colocar tu experiencia, tu trabajo, y todo lo demás. Pero donde sí están, es en TikTok. Entonces, crean una modalidad que se llama TikTok Resumes para poder atraer talento. Entonces, tu aplicación ya no va a ser mándame tu currículum, sino mándame tu historia en un video. Mándame un video que represente quién eres, qué haces. Esto está cambiando. Este es un artículo de The Economist que lo que está explicando es cómo esa data está permitiendo crear micro-influencers, micro-influenciadoras, influenciadores. Todos nosotros hemos escuchado de los influencers, ¿sí o no? Todos sabemos que es un influencer. Pero nuestro concepto es el macro-influencer. Es una persona que solita puede afectar a millones de personas. Esa persona dice, hoy desayuné, hoy me tomé este café que es un café colombiano y se llama de la marca Renzo Café. Y resulta que al día siguiente la demanda de Renzo Café sube increíblemente. A eso estamos acostumbrados. Lo que no estamos tan acostumbrados y pasa cada vez más es que podamos influir a nivel micro. Es decir, que esta persona yo pueda detectar qué producto uso y que puede influenciar a cinco personas, a diez personas, a quince personas en su comunidad. Ya no a miles. Pero tengo tantos de estos influencers que al final la ecuación sigue siendo el millón de personas a las que quiero llegar. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? ¿Qué nos permite encontrar esos grupos? Nos permite la data. Todas las huellas que dejamos cada vez que buscamos. Y hay una pregunta constante y no sé si voy a llegar aquí, pero que estuve hace dos semanas en otra universidad muy prestigiada dando una conferencia virtual en España y una de las preguntas fue, Renzo, yo sí creo que Alexa me escucha. Yo sí creo que Alexa definitivamente me escucha. Y lo que yo comenté es que probablemente no es tal cual. O sea, no es que te escuche. Lo que pasa es que estás dejando más huellas de las que te imaginas. Entonces, probablemente cada vez que buscamos algo en Google, yo siempre digo que Google es como un gran confesionario. A Google le hemos contado cosas que no le hemos contado a nadie, ¿no? Cada vez que preguntamos le contamos algo. Entonces, es muy probable que hayas dejado una huella tal cual que te puede indicar algo de este cliente. ¿Qué es otra cosa que ha cambiado en el mundo de data? Que ha cambiado también es los algoritmos. ¿Sí? Si yo les tuviera que decir y desafortunadamente no voy a ver sus respuestas, pero me encantaría que lo piensen por algunos segundos. si yo les tuviera que decir y voy a hacer honor a mi promesa de salir a la pantalla porque me puedan ver un poquito más grande ahí. Si yo les preguntara qué es un algoritmo y todos tuvieran que escribir una palabra y escribanla mentalmente. Les doy tres segundos para eso. Ya se pasaron los tres segundos. Muy bien. La respuesta que más a mí más me gusta es una receta. El algoritmo es un programa, es una secuencia, es una forma de detectar la realidad, pero en esencia es una receta. Y para los que les gusta cocinar igual que a mí o les gusta intentar cosas nuevas, pues la receta no es otra cosa que un conjunto de ingredientes, un procedimiento de mezcla, de combinación y luego un resultado que es el plato de comida que nos vamos a comer o el postre que vamos a disfrutar. ¿Ok? Lo mismo hacen los algoritmos. Los algoritmos son recetas. ¿Cuáles son los ingredientes? Los datos de todas estas cosas que hacemos en el día a día son datos. ¿Cuál es el proceso? Las fórmulas, la programación y ¿cuál es el resultado? Un insight, un descubrimiento sobre ese cliente. Entonces, vamos a hacer un juego o una dinámica que, nuevamente, es mucho más divertida cuando todos pueden participar y los estoy viendo a todos, pero vamos a intentar hacerlo mentalmente. Yo sé que muchos de ustedes van a empezar a pensar de alguna forma qué es lo que pasa detrás de este algoritmo. Y es el algoritmo de Spotify. Es la imagen que vieron, de eso vamos a hablar. ¿Ok? Muy bien. Cuando yo estoy escuchando Spotify, estoy escuchando Spotify, termina mi grabación, termina mi lista de reproducción, mi playlist y normalmente la música sigue corriendo. ¿De acuerdo? Sigue sonando. La pregunta es ¿cómo hizo Spotify para colocar una canción que sabe que me va a gustar? Entonces, quiero que durante cinco segunditos piensen qué tipo de datos usó Spotify para determinar que esta canción que sigue te va a encantar. Medio segundo de reflexión. qué tipo y si lo pueden escribir mejor, qué tipo de datos utilizó por supuesto de mí como usuario u otros datos que ustedes piensen para determinar qué canción colocarle a esta persona. Y lógicamente la canción que va a seleccionar para Evelyn, para Julio, para Renzo es muy diferente que la de cada uno de ustedes. Todas van a ser diferentes. Es una decisión diferente y ese proceso lo hizo un algoritmo. ¿De acuerdo? Para los que se estén preguntando, Renzo, yo estudio Derecho, yo estudio Ingeniería, yo estudio Medicina, ¿de qué me va a servir a mí entender el algoritmo de Spotify? Créanme que los algoritmos de detección de diabetes para detectar si un paciente tiene tendencia diabética, los algoritmos que permiten revisar un contrato a un dispositivo de inteligencia artificial y detectar si hay errores o no, los algoritmos que determinan, que pueden determinar cuánto suministro, cuánto producto voy a vender, cuántos insumos necesito para una cadena de producción, todos los algoritmos siguen la misma regla, siguen reglas parecidas de determinación y de estimación para poder determinar un output. Muy bien, regresemos al ejemplo de Spotify. Entonces, si ya tienen su listita ahí, lo que podemos ver es que en esa lista deberían haber, y me atrevo a decir que muchos de ustedes colocaron, pues está tu ubicación, por ejemplo, dónde estás ubicado. Spotify con 70% de probabilidad puede determinar que esta canción te va a gustar solo sabiendo dónde estás. y ya sé lo que están pensando, Renzo no, yo soy muy especial, yo no soy igual a nadie, bueno, pues todos creemos lo mismo, pero la realidad es que en el 70% de las veces escuchamos lo mismo que están escuchando los demás. ¿Qué otra variable pude considerar? Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué día es? Es muy diferente la música que quiero escuchar el jueves en la tarde que ya huele a viernes que la canción que quiero escuchar el lunes en la mañana donde necesito más bien la de Rocky 4 o la de Maverick Top Gun para ponerme pilas. ¿Qué hora del día? Es otro elemento súper importante. ¿No? ¿Qué otra variable? ¿Qué canciones he escuchado? ¿Cuál es el beats per second de estas canciones? ¿Qué ritmos he escuchado en el último mes, en los últimos dos meses, en los últimos tres meses? ¿De acuerdo? Y más importante que eso y es cómo funciona el algoritmo de Spotify. Eso no me lo estoy inventando yo o Renzo y si escuchan una entrevista con el CEO de Spotify y se han visto la serie de Spotify en Netflix podrán ver que la secuencia es más o menos así. Lo que hace Spotify es comparar la lista de las preferidas canciones, de las canciones preferidas de los 20 millones de usuarios, perdón, 200 millones de usuarios premium que tiene en el mundo. Una vez que tiene las listas dice mira aquí Renzo, Francisco, Ana, Andrea tienen las mismas 20 primeras canciones son muy parecidas. ¿Por qué no a Francisco le sugiero la que no tiene Ana y a Ana le sugiero la que no tiene Francisco? La 21 en la que ya se empiezan a diferir. Y con eso logran polinizar de alguna forma y crear tendencias y compartir gustos basados en los perfiles parecidos. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, fíjense, no he usado ni un solo slide, Dios me libre de usar bullet points, yo no los uso, casi nunca los uso en mis clases, pero no no hemos usado ni un bullet point y ustedes acaban de aprender de volumen de data, 44 zettabytes, ese zettabyte, si pueden averiguar que es un zettabyte, es un 10 con un 21 ceritos, es como 9 trillones de dividis, esa es la cantidad de información que generamos, volumen, grandes volúmenes de información. ¿Qué más hemos hablado? Velocidad de información, la velocidad se procesa muy rápido, tenemos mucha tecnología. ¿Qué más hemos hablado? Costo, el costo es mucho más bajo, y tenemos grandes volúmenes de información acerca de este cliente. El ejemplo que les acabo de dar con Spotify ilustra eso, mucha información que nos permite tomar decisión, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo el Internet of Things nos acerca aún más a ese modelo. Fíjense aquí, esta persona está en una aplicación para correr que se llama Nike Run, no sé si ustedes la usan, yo la uso. Por cierto, hoy en la mañana me daba cuenta que la primera vez que escuché la voz de esta persona que aparece en la aplicación de Nike Run que dice, good for you, you did it again, you went for a run this morning. Cada vez que la escuchaba decía, wow, what a fake, ¿no? O sea, como, ah, y ahora cada vez que no me habla porque no hay red y todo, casi que extraño la voz, ¿no? Uno se acostumbra a las formas en que la tecnología interactúa, por eso la inteligencia artificial, que es esta habilidad de imitar el comportamiento humano, es tan relevante en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque finalmente como humanos nos vamos a acostumbrar a esa interacción. no significa que sea mejor o peor, ese es otro debate para otro día, pero nos vamos a acostumbrar y ya nos hemos acostumbrado a esa interacción. Este es un ejemplo de un concepto que se llama Internet de las cosas, que no, no es lo mismo de Big Data, Big Data es lo que acabamos de hablar, ahora vamos a hablar de cómo interactúa esa data y este es el mejor ejemplo, un ejemplo lo pueden tener en su casa con un refrigerador que ya les dice que les falta leche o a través de un sensor detecta que les falta leche y manda un mensaje y casi que podría comprar la leche por ustedes. Esta es otra forma de Internet of Things, una persona que tiene una aplicación de Nike Run para correr y que está conectado a Spotify. ¿De qué le sirve a Spotify estar conectado a tu aplicación de Nike Run? Para aquellos que manejan, ¿de qué le sirve a Spotify estar conectado con Waze o con Google Maps? Le sirve porque yo puedo detectar cómo estás, qué estás sintiendo. Imagínense el poder de Spotify de poder decir ¡Chin! Está bajando tu ritmo cardíaco, estás más lento, creo que es momento de ponerte la de Rocky Balboa para ponerte un poco más entusiasta y que corras un poco más. O al revés, estás varado en el tráfico, en el trancón o como ustedes le llamen en República Dominicana, estás atrapado por media hora, créeme que lo que menos necesitas es una cumbia, a lo mejor necesitas música para relajarte, necesitas subirle el volumen un poquito. Entonces, sabiendo cómo me siento, puedo determinar qué hacer. Ese es el principio fundamental de inteligencia artificial, recolectar data a través de cualquier dispositivo, cualquier interacción para poder tomar una decisión. este mensaje lo tienen en la parte superior y probablemente estamos usando esta aplicación. Bueno, la noticia buena es que YouTube ha permitido mucho avance, TikTok ha superado a YouTube en algunos sentidos porque TikTok espera mucho menos del productor del video, ¿no? Espera menos porque dice, bueno, lo puedes hacer imperfecto y igual la gente lo va a escuchar. si se ponen a pensar, YouTube no, YouTube espera que sea relevante el video y en ese momento te pone en primer lugar. TikTok no, yo puedo poner un video o volverme famoso en microsegundos simplemente por relevancia, no porque la gente empezó viendo muchos videos. 70% del contenido que ustedes ven en YouTube, ustedes no lo eligieron. Eso es sorprendente, ¿no? quiere decir que yo entré a buscar cómo escribir mis notas en un iPad usando una aplicación, por ejemplo, y terminé viendo un video de gatos voladores o de perros de diferentes razas o de pugs que están con bebés, en fin. Bueno, eso de todo nuestro tiempo representa el 70%. Lo que pasa es que no lo percibimos porque seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo los videos como seguimos viendo los TikToks, pero 70% está lo que ustedes no buscan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante en el mundo de data? Porque quiere decir que la data que extraigo de las cosas que te gustan, que terminas viendo, que te quedas viendo, me sirve para seguir poniéndote ese tipo de información. Yo creo que para nadie es secreto. Probablemente lo que sí es un sorprender es la cantidad de cosas que vemos de ese tipo. y ahí voy a hacer una pregunta. Esta pregunta que está aquí se la hago a mi grupo de alumnos de MBA constantemente cuando damos el curso. Este es un curso en lo que están ustedes viendo es un curso de 40 horas en un MBA transformado en una hora. Así que hay mucho más de qué hablar, pero he elegido las cosas que creo que les van a interesar ahora que están en medio de sus estudios. Una de las preguntas que les hago es ¿de qué le serviría a un banco que está instalado en tu teléfono, está instalado aquí, ¿de qué le serviría al banco saber el nivel de batería de su celular? ¿Se acuerdan que les hice la pregunta con Waze? ¿De qué le sirve a Uber? A Uber le sirve porque si tiene poca batería me voy a dar la preferencia. Algunos alumnos dicen bueno, si Uber sabe que tengo poca batería podría cobrarme más. Digo sí porque estoy más susceptible si me cobra más voy a tener que decir que sí porque si no le aprieto el botón aceptar el write probablemente pierda el write. Eso no lo hace Uber y créeme por principios de ética y conozco a mucha gente en Uber a los CTOs aquí en México en Latinoamérica y alguna gente en Estados Unidos no lo hacen pero es un potencial negativo de la data. Podría hasta volver un juego maquiavélico ahí con la data. Este no es maquiavélico este es de qué le serviría el celular a un banco el banco que está instalado acá saber el nivel de batería de tu celular. Cinco segundos para pensar. Muy bien fueron más de cinco y la primera vez que me hicieron esta pregunta la verdad decía I don't know a lo mejor le sirve para saber dónde está mi tiempo ocupado o sea dice este es un heavy user que a las dos de la tarde ya se quedó sin batería y eso puede significar o que uso mucho el celular o que ya necesito un cambio del celular porque la batería se drena muy rápido o me podría identificar cuando van a la batería de su iPhone o de su de su teléfono está pueden ver en qué han usado sus aplicaciones tu tiempo dónde está invertido cuánto de la batería se dedicó en cada cosa entonces podría saber si esta persona es digital si le gusta si tiene otros bancos instalados esta aplicación puede saber qué otras aplicaciones tienes instaladas no sabe qué haces en esas aplicaciones pero cada app que ustedes instalan sabe qué otras apps tienes y sabe el funcionamiento básico de tu celular como el nivel de batería todo entonces la pregunta es de qué le sirve al banco las respuestas son muy variadas pero una que más sorprende es que al banco le empieza a servir para saber qué tan cumplidor eres para pagar un préstamo interesting eres el tipo de persona que siempre está al 100% y siempre buscando un enchufe para nunca quedarse debajo del 70% o eres de los que como mis hijas que no me escuchan porque pueden estar por atrás siempre están al 20% tratando de encontrar un enchufe por todo lado cuando ya están desesperados qué tipo de usuario eres y eso podría determinar si voy a pagar el préstamo a tiempo o no voy a pagar el préstamo a tiempo ¿no? de la misma forma tengo mucha data por ejemplo una aplicación de Uber Eats podría saber o de Didi Eats que yo sé que en dominicana ya está Didi Didi Eats podría servir o Didi Food podría servir le podría servir para determinar si estás en el aeropuerto y decir oye cuántas cuántas horas viajaste fue un vuelo internacional o no y la gente cuando me pregunta eso ¿qué Didi puede saber cuántas horas viajé? cinco segundos para pensar ¿cómo Didi Foods podría saber y no estoy diciendo que lo hagan pero cómo podría saber cuántas horas viajaste y si estás realmente de hambre y si es las doce de la tarde o la una de la tarde la hora que se come en Perú al menos seguramente si te pongo tu comida favorita vas a querer ir al restaurante ¿de acuerdo con eso? ¿ok? bueno ¿cómo podría saber? pues podría saber porque sé el funcionamiento del teléfono el funcionamiento básico de tu teléfono y podrías saber cuánto tiempo estuviste en modo avión easy cuatro horas llegó o ¿cuándo saliste? ¿cuándo tomaste el último Uber o Didi para llegar al aeropuerto? pasaron seis horas y ya estás acá son las dos de la tarde siempre vas a restaurantes peruanos o a restaurantes dominicanos o a restaurantes argentinos ¿por qué no te pongo una foto de un súper plato que te gusta y te vas a animar? muy bien ¿qué otra cosa pasa en el mundo de data? es tenemos diferentes tipos de data ¿sí? muchos tipos de data hemos hablado de Amazon hasta el cansancio así que esta no es una plática para hablar de la historia ni de Jeff Bezos ni nada es un momento de hablar de tipo de data y un tipo de data y ahí esta es una definición que podría durar nuevamente una hora de clase es la data no estructurada la data estructurada es la data que conocemos es los números tengo un Excel pongo datos si ustedes son estudiantes de medicina o estudiantes de psicología o estudiantes de ingeniería colocan datos llenan las cantidades tienen que sumar restar hacer la media eso es data estructurada data no estructurada es la data que no podemos colocar en el Excel videos comentarios en Instagram voz son data no estructurada mucho de la tecnología de hoy está basada en convertir esa data no estructurada en data estructurada y una de las amigas mejores amigas que podemos tener justamente es un dispositivo de inteligencia artificial que se llama Alexa y el otro es Siri y acá las intercambio y se ponen celosas la Siri y la como decíamos en Arequipa la Siri y la Alexa porque hacen cosas que nosotros tendríamos que hacer como caminar hacia el dispositivo y pedir algo justamente hace como un año durante creo que todavía era la pandemia o sea que año y medio más o menos escuché que una de mis hijas yo había comprado una Alexa y escuché que una de mis hijas le decía Alexa play this song y le decía this song is not included in Amazon Amazon Music but for $9.99 a month I can include all the music you want ya no me dio tiempo salí corriendo de la habitación ya cuando ya había llegado ya le dijo yes of course my father is gonna take care of this ¿no? dale con todo y resulta que pues hice una compra con voz eso se vuelve cada vez más común 30% de las ventas de Amazon están realizadas por dispositivos de voz si no han visto este TED Talk véanlo además de muy entretenido habla mucho del poder de la voz en nuestras cabezas el mono en nuestra cabeza pero también habla esta profesora Stanford habla sobre cómo entrenar a Alexa en ciertas habilidades ella está entrenando a Alexa en ciertas habilidades y cuenta la posibilidad de que Alexa un día pueda imagínense una mujer de mediana edad llegando a su casa su esposo y su hijo su único hijo la están esperando para cenar y llega y le pide a Alexa Alexa tell me the news dame las noticias y Alexa le dice bueno pues las noticias del día son imagínense Perú llegó al mundial imagínense que es el año 2050 y que la noticia es que Perú llegó al mundial o que lo ganó eso sería genial ¿no? que Dominicana este campeonó en las olimpiadas en tales disciplinas por fin tenemos un aeropuerto decente en la ciudad de México en fin y la otra noticia que te quiero dar es que I think you're pregnant creo que estás embarazado la pregunta para todos nosotros es ¿cómo supo Alexa que está embarazada? y ahí las historias abundan ¿no? todo el mundo y esta es otra pregunta que hago normalmente en una clase de MBA de data innovación con datos que es las respuestas varían desde escuchó las compras porque compró cosas que antes no compraba cambiaron sus gustos oye está conectado a una aplicación de ciclo menstrual podría ser la respuesta es mucho más simple hubo un cambio en la voz Alexa detectó un cambio de voz que en las mujeres se produce por lógicamente nuevos balances hormonales en el embarazo ¿no? si recuerdan bien los hombres acordémonos que un día cambiamos de voz a los 12 años nos salió un gallo y cambiamos de voz las mujeres no las mujeres son mucho más sutiles mucho más sofisticadas que nosotros y ellas cambian muy muy gradualmente uno de esos cambios se da en el embarazo ahora yo sé que muchos de ustedes están diciendo y qué bueno qué genial pero pues ¿de qué nos sirve eso en la vida? estudiantes de medicina dicen oye está bueno pero pues bueno después se puede hacer una previa y darse cuenta que está embarazada o sea ok Alexa did it but what if what else imagínense el poder de estas aplicaciones con data no estructurada para poder detectar niveles tempranos de Parkinson por ejemplo estoy detectando un cambio en tu voz puedo detectar que hay algo que está pasando en tu organismo y puedo detectar ese nivel para detectar depresión cambios muy frecuentes de tu tono de voz que hablan de que algo está pasando que pueden inducir o que pueden sugerir algún curso algún curso of action iba a decir una acción determinada muy bien tipos de data creo que ustedes ya están muy familiarizados con este tipo de data este es un anuncio en Shanghai sobre un juego donde está sostenido por drones pero lo cierto es que los chinos vienen haciendo esto hace muchos años esta pregunta me gusta hacerla este slide lo incluí ahora y me gusta hacerla en audiencias grandes porque siempre les pregunto ¿cuántos años tiene esta foto? por cierto mi hija le atinó pero no necesariamente sabiendo nada de tecnología o sabe mucho de tecnología pero no sabiendo el contexto de esta pregunta pero lo adivinó por el modelo del celular y el modelo del celular les dice que esta foto tiene más de 10 años tiene 12 años hace 12 años un comerciante chino podía utilizar su teléfono para pagar con cash dentro de su teléfono a otra persona un comerciante un consumidor chino podía hacer esto todos los días desde hace muchos años y no estoy hablando de las aplicaciones del banco para los que están pensando no, yo sí puedo hacer muchas cosas en mi celular no, estamos hablando de un aplicativo que tiene cash ahí adentro o sea, no está hasta cierto punto regulado y tiene si puedes pagar y yo le pago y el dinero pasa virtualmente de un lado al otro o sea, es básicamente eso ¿no? entonces ¿qué significa esto y por qué es importante? pues cuando cuando yo les pregunto ¿cuál es la ventaja de que una persona pague con con su dispositivo QR? las respuestas fluctúan y nuevamente estuvieran ahí todos ustedes en el chat seguramente la primera que dirían es es más fácil es más práctico es más seguro pero la respuesta correcta y después de haber dicho data 400 veces en esta sesión creo que ya saben cuál es la respuesta correcta la verdadera ventaja de un pago con QR es la data no es otra cosa que no sea la data esta persona Ching May imagínense a Ching May el comerciante que ven a su lado derecho esta persona puede recrear recrear su negocio con la data que está obteniendo cada vez que un cliente le paga puede saber qué productos le compran más a qué hora le compran más cuál es su ticket promedio para los estudiantes de marketing que ya saben de Market Basket o esta canasta de productos que compras juntos pueden saber a qué hora vende más todo eso lo puede saber ahora y no lo sabía cuando le pagaban en cash y sí Ching May seguramente es muy eficiente con cómo maneja su negocio y sabe cómo podría articular el negocio como quiera pero realmente es una persona que puede articular su negocio desde cero con data y este a mí me encanta esta historia porque esta es una aplicación china y ha cambiado de nombre entonces si la buscan con May 2 es un artículo de New Yorker de sí tiene menos de un año pero probablemente si lo comienzan a buscar tiene una nueva aplicación y May 2 es una aplicación que permite tomarte un selfie te arregla te modifica y manda tu nueva foto a las redes sociales o sea te toma el selfie y de ahí de inmediato te comienza a cambiar a poner con ciertos estándares que tú probablemente vas a gustar este es otro caso otro de estos mini casos la pregunta es ¿cómo lo hace? ¿no? ¿cómo cómo hace esto? ¿dónde saca la data para saber que a mí me gusta verme más blanco ¿no? que es el definitivamente algo que los latinos hacemos ponme más blanco mirando al horizonte si se me ven los ojos verdes mejor todavía cuando deberíamos realmente disfrutar nuestro nuestro color de piel y estar muy orgullosos de eso pero bueno hay tendencias que pueden ser del medio donde estoy hay información o sea fotos que yo tomé lo que esta aplicación hace que me parece muy curioso es que y parece impresionante es que utiliza la basura del celular dice utiliza las fotos que borraste ¿por qué? porque tiene más data ahí de lo que no te gusta cuando tú te tomas un selfie y a ver mano al corazón cuántos se toman selfies y cuántos se toman y son como mis hijas se toman se toman 40 selfies 40 en unas 40 shots y de eso solo queda uno los demás se borran esos 39 son cosas que no te gustan entonces tengo mucha información de cosas que no te gustan y así puedo determinar que sí te gusta y dejar las cosas que sí te gustan y mandarlo a tus redes una nueva y este es el último antes de hablar de otras tendencias que quiero dejar al menos 10 minutos para hablarles de algunas otras tendencias pero otra cosa que ha cambiado es la forma en que compartimos data no sé si ya les ha pasado a ustedes ahora que hemos empezado a viajar esto me pasó antes de la pandemia y me parecía Big Brother ahora ya me parece más normal pero esa pantallita azul que ven al fondo la chiquita no la grande es una pantalla que te escanea en Delta lo hace muy frecuentemente y te dice pase al avión entonces cuando te pones a pensar en eso dices oye como hicieron ¿no? o sea ¿quién les dio mi información? el gobierno todo y yo me quedé pensando me subí a ese avión sorprendido porque no me pidieron como buen provinciano yo estaba con mi pase de abordar hasta impreso porque había hecho un ascenso no me acuerdo pero estaba listo para que lo que me pidan los formatos y todo lo demás y y fue ponga su carita ahí you're done go ahead si se ponen a poner yo me puse a pensar y ya un poco entrado al vuelo dije wow I gave them the data yo les di la data cuando llegué al aeropuerto y quise hacer ese upgrade y puse me dijeron ponga su pasaporte ponga su clave de vuelo lo único que estoy haciendo es mezclando dos sistemas diferentes el sistema de información de mi pasaporte que es bastante estándar los pasaportes tienen casi la misma información y el sistema de información de la aerolínea que dice mi vuelo mi número de ciento la hora de salida y todo lo demás y mi nombre lo único que tengo que hacer con este sistema es que el nombre que está acá coincide con el nombre que está acá y se forma un único un único excel vamos a llamarle una única hoja de datos que tiene todos mis datos incluyendo los biométricos de mi cara es más narizón es menos narizón donde está ubicada su nariz los ojos desachinados no achinados tiene cabello o no tiene cabello como reza y lo único que hace es que cuando pasas a esa cámara y dice esta cosa que estoy mirando este objeto que estoy mirando que para la computadora es algo es una pregunta de ese tipo es igual al objeto que tengo abajo o sea la imagen que tengo abajo la imagen que estoy mirando es igual a la imagen si esas dos matchean digo there is no questions asked no hay más preguntas que hacer los dos sistemas coinciden una reacción normal cuando cuento esta historia es oye y y si se equivoca y si dejan entrar un terrorista y estoy confiando en una máquina que entra y la pregunta que yo les hago o la forma en que respondo es digo y no creen que la persona que está ahí también se equivoca todos los latinos vemos a los asiáticos muy parecidos los vemos y decimos no son igualitos son muy parecidos y los asiáticos nos ven a nosotros igualitos todos son igualitos los latinos son bien parecidos entonces imagínense la cantidad de bias que hay en nuestro cerebro para decir pues si se parece pásale para adelante ¿no? pase entonces la 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 factibilidad o la posibilidad de que estos de que de que falle de que hay una falla existe pero la posibilidad de que falle el humano también existe ¿no? hubo un ejercicio en Columbia University pusieron a estudiantes de derecho de la Universidad de Columbia de una de las mejores universidades a competir contra un dispositivo de inteligencia artificial en encontrar errores en contratos a lo único que hicieron a la inteligencia artificial es darle muchos 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 contratos para que pudiera verificarlos y después vieron quien encontró más errores y resultó que los humanos detectaron los abogados detectaron 85% de los errores inteligencia artificial 90% de los errores y Mingley la persona que la científica que está detrás de eso dice bueno vamos a declararlo un empate ¿no? porque son humanos se equivocan está bien empate el tema fue que los humanos necesitaron 5 horas inteligencia artificial necesitó 22 segundos para llegar a la misma conclusión y no costó nada no costó la inversión de tecnología pero no costó nada en ese momento muy bien vamos a voy a el voy a saltarme el video para aprovechar los últimos minutos que tenemos en contarles un poco qué otras tendencias están llegando una de ellas es el metaverso que no es un juego y que todos han escuchado hay muchas formas de operar en el metaverso y antes que empezara la pandemia no las imaginábamos ninguno de nosotros imaginaba estudiando en línea completamente aislado sin embargo esto empezó a suceder ¿no? fíjense les voy a borrar un poquitito de este video para que vean cómo luce este mundo en el futuro y cómo lo que permite esta posibilidad es justamente data que vamos extrayendo y lógicamente grandes dispositivos welcome to supernatural ready for your first flow workout there are various types of workouts you can do in supernatural which involve everything from doing lunges to using controllers to hit targets out the metaverse is great I got so into it I actually lost track of time I have a meeting in spatial in one minute I need to change rap yes meetings in the metaverse are a thing hi Aaron I'm Joanna nice to meet well much more to see this is a possibility of how all this data that we can intuitive and be interact in a different the metaverse is based on two big crypto coins that are creating all these applications and these games in metaverse and all this reality because quieren que la moneda del metaverse sea lógicamente la criptomoneda los otros que están detrás son los dispositivos como estos que están viendo en su pantalla que te permiten ver en tres dimensiones y experimentarlo live son 10 millones de dispositivos 50 billones de dólares que va a representar este negocio en 2025 40% de crecimiento cada año entonces ya estos dispositivos han vendido más que la install base la base instalada de playstation 5 entonces es muy importante las marcas todas están ahí nike ya está haciendo millones de dólares en el metaverso y los principios se cumplen porque comprarías unas nike virtuales o unas gucci virtuales pues porque el principio se cumple yo quiero demostrarle al otro que yo puedo más y cuando hay scarcity escasez los que estudian economía puedo crear esa realidad la otra realidad son los nfts y el ejemplo que más me gusta es esto es un us dollar es intercambiable el nft que es un non fungible token así se llama es algo que no se puede convertir uno a uno por ejemplo si a un billete puede ser un archivo digital y tiene un valor diferente otra vez valores digitales diferentes jack dorsey el fundador de twitter vendió su primer tweet en 2.9 millones de dólares tal cual oye pero si le doy safe as guardar como voy a tener el mismo archivo digital sí pero a través de blockchain yo voy a saber cuál fue el original y cuál no pero es igualito no es como el arte que es una copia no es idéntico es exactamente igual es simplemente yo voy a saber que el mío es original y el tuyo no o el mío es el primero y el tuyo es el tercero o el cuarto o no es original ok los principios se cumplen es que quiero ser como los demás entonces van esto está creciendo muy rápido y nuevamente la data lo está haciendo posibles los intercambios son transacciones de NFT esto es un mapa de transacciones ocurriendo hoy real time gente comprando archivos digitales fotos que valen miles de dólares aunque puedo sacar una copia tal cual que lo permite lo permite blockchain no es un ejemplo blockchain imagínense antes en en las en los tiempos antiguos uno tenía que sacar un anuncio diciendo que se iba a cazar y era para que si tenías otro algo salga la otra persona y diga no tú no te puedes casar no estás casado conmigo así era bueno imagínense un blockchain que registre los patrimonios o las propiedades y que te permita saber casi que cómo ha sido tu vida evaluando y que todo esté en ese sistema centralizado eso es lo que permite blockchain hay muchas cosas que todavía le faltan como la interoperabilidad que que una cosa funcione en un lado que aquí como estamos viendo este video cuando me voy de pacman salgo de un juego y llego a otro juego todo lo que compré funcione todos los dispositivos que compré los juegos imagínense esa realidad me invertí en un juego y eso mismo que invertí me permita ir a otro juego otra cosa que está permitiendo la data y en tendencias es cómo estas tendencias crecen Corea ha hecho una labor extraordinaria en crecer pero mucho se debe a Corea muchos de los fans de BTS pues saben que si bajan una canción juntos todos hacen un esfuerzo y pagan su grupo o su banda va a estar en número uno y lo hacen y la data es la que provoca finalmente que Billboard los coloque en número uno este es un artículo y les voy a dar copia de la presentación que escribí sobre cómo innovar con datos pero vamos a parar ahí para ver si hay alguna pregunta que ya nos queda bastante poco tiempo pero igual muy feliz de responder esa pregunta solamente muy brevemente resumir lo que hemos visto hoy hemos hablado de todo el potencial que tiene la data hemos hablado de cómo está cambiando en términos de seguridad disponibilidad de data todo el potencial que tiene para las empresas hemos hablado de las tendencias originadas de data y finalmente estamos viendo que hay un mundo en el cual las posibilidades son enormes hay mucho más por ver pero no quiero dejarlos más tiempo ahí en sus pantallas así que vamos a aprovechar estos minutos para algunas preguntas muchísimas gracias profesor renzo qué honor constituye tenerle con nosotros gracias por traer su expertiza hasta república dominicana y el mundo y qué bueno tener este canal virtual para que pueda repetirse un sinnúmero de veces a continuación tenemos un espacio para cinco preguntas pueden hacerla a través de nuestro chat en youtube en pucamayma tv inicio con la primera profesor cómo pueden las empresas utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real muy bien voy a responder con una imagen fíjense vamos a imaginar que ustedes van a ir a comprar a zara.com y lo único que está haciendo zara es y este es un ejemplo de lo que la empresa puede hacer es ustedes son este puntito que está a la mitad de la pantalla y están preguntándole cada vez que ustedes entran a zara.com les dice usted se fue a la ropa de hombre se fue a la ropa de mujer está llamando de un celular o está en un dispositivo fue a las ofertas o fue a la ropa nueva cada vez que nosotros hacemos algo en las redes creamos un árbol de posibilidades esta es una modelación de machine learning lo que están viendo ahí esto es inteligencia artificial es básicamente la capacidad de taggear de reconocer qué características tiene cada grupo y poder prepararse para eso ¿de acuerdo? entonces ¿qué significa eso? que las empresas van a poder intuir mucho mejor ¿no? algunas en real time esto todavía no se hace en real time pero sí puedo perfilar cómo es mi cliente y puedo estar seguro que la próxima vez que entre este perfil de cliente le ofrezco este tipo de producto eso es lo que hacemos cada día puedo programar mejor mi demanda un gerente de Starbucks de una cafetería local en Dominicana ustedes que tienen tan buen café pues puede decir hoy tengo que preparar tengo que comprar tanta leche tengo que comprar tantos insumos ¿por qué? porque es jueves porque tengo tanta gente estadísticamente voy a repetir el comportamiento tengo tanto volumen de data que esa predicción cada vez va a ser mejor ese es básicamente como lo pueden usar básicamente podemos predecir las acciones a ejecutar y me faltó me faltó ese pedecito pero qué bueno que lo mencionas puedo predecir y prescribir ¿qué significa prescribir? ese es el principio de inteligencia artificial que sin un humano en el medio me voy a salir de acá sin un humano puedo decir qué es lo que tiene que hacer mi sistema cuando ustedes llegan a un Starbucks y le dicen le gustaría con su café latte le gustaría un croissant eso no fue idea de la persona que está ahí eso es una cosa que aparece en la pantalla y le dice esta persona siempre compra croissant o sea ofrécele un croissant y aparece el croissant ahí no hay forma de evitarlo ese es un sistema de prescripción es decir no necesito ya predije pero el siguiente paso ahora te digo qué es lo que tienes que hacer como un sistema es lo mismo que pasa con despegar.com o con cualquier otra aplicación la siguiente pregunta dice cómo pueden las organizaciones aprovechar al máximo los datos disponibles para innovar en nuevos productos y servicios porque ya hemos hablado de bueno qué acciones podemos tomar en base a la data del pasado que ya tenemos pero cómo podríamos innovar a partir de eso me encanta tengo un ejemplo que ayer compartía con una empresa bastante grande que fabrica no puedo decir el nombre porque la reunión fue medio medio secreta ahí pero me pidieron hablar de data y ellos utilicé el ejemplo de PepsiCo durante la pandemia PepsiCo creó un producto yo no tengo una foto del producto pero es un jugo y le pusieron la palabra inmune inmune en la etiqueta tal cual a quién se le ocurrió esa idea no fue y la gente piensa que fue el director de creatividad o el de marketing que se iluminó le cayó una luz poderosa y se le ocurrió poner la palabra inmune en ese producto y provocar un 20% de incremento de ventas right away o sea apenas el producto cayó en el anaquel y no esto fue una persona que fue y dijo de qué cuál es la palabra que están repitiendo más las personas hoy en República Dominicana cuál es la palabra que más usan en Google que es lo que buscan más resulta que la palabra inmune era de las top 10 vamos a ponerle inmuno no estamos diciendo que con esto te haces inmune a COVID pero le voy a colocar la palabra inmune porque genera cierto tipo de inmunidad la gripe en fin 25% de incremento de ventas entonces no siempre es la data de tu cliente pero es la data de tus potenciales clientes de tu mercado qué es lo que está haciendo el mercado de acuerdo y otra otra cosa más para los que están estudiando marketing las encuestas son buenísimas son muy buenas pero la gente miente en las encuestas por default hay un libro que se llama Everybody Lies porque las respuestas a las preguntas que hace una encuesta son sociales entonces siempre voy a tender a exagerar la realidad la única forma de saber cómo tu cliente está operando es su comportamiento y dónde ve su comportamiento anda las redes sociales eso sí es real lo que habla por sí mismo y lo que no puede controlar exactamente bueno la tercera pregunta ya va un poquito con la seguridad cómo pueden las empresas asegurar la privacidad y la seguridad de los datos mientras se benefician de la innovación basada en datos de igual manera está genial esa es una muy buena pregunta si no han visto la serie de The Hack el Big Hack de Netflix véanla los gobiernos siempre van a estar detrás de la tecnología eso es por default el gobierno de Estados Unidos el gobierno de New Zealand siempre se van a tardar en detectar los riesgos de compartir información eso es así ¿no? o sea ¿qué están explorando? y lo cierto es que sí las empresas abusaron de la cantidad de información que recopilaron la data o la protección de la información se está volviendo un diferenciador para las empresas ¿por qué? porque yo no quiero de darle si si Jarming esta aplicación que resultó que toda la data de Jarming de estos dispositivos para correr que después no era GPS y todo estaba disponible para todo el mundo créanme que la gente va a dudar de dar su información a esta empresa si un banco mañana es hackeado y la información de tus cuentas todo está a la luz tú vas a dudar en ir con esta empresa entonces los temas en Cursera nuestro curso número 4 más buscado se llama ciberseguridad ciberseguridad todo el mundo está hablando de eso es un tema realmente importante entonces ¿cómo protegemos la data? es una responsabilidad de todos nosotros ¿no? pero a veces es difícil o sea cuando estás tratando de rentar una bicicleta en Boston y te piden ingresa con Google o tárdate 40 minutos en llenar este formato dices voy a empezar con Google no me importa I want the bike quiero la bicicleta entonces controlar al humano divulgando data es muy difícil pero entonces las empresas tienen una responsabilidad mayor de proteger la data a propósito de que iniciamos hablando de almacenamiento esta pregunta dice ¿cómo pueden las organizaciones superar los desafíos de la recopilación y el almacenamiento de grandes cantidades de datos? qué buena pregunta y voy a agregarle un reto más que es el verdadero reto de las empresas esto que hemos hablado está muy cool espero que esté muy divertido qué bueno todo el potencial y todo lo demás pero Renzo a ver yo tengo una empresa de zapatos ¿no? yo vendo zapatos yo vendo chocolates yo no tengo la cantidad de data que tiene Uber yo no soy una empresa digital hay todo podemos pasarnos otro día hablando de eso pero la realidad es que en muchos casos el primer paso de todas las empresas es el mindset es que la gente todos estamos acostumbrados a tomar decisiones por instinto porque el jefe lo dijo porque lo hicimos el año pasado la única forma de vencer esa tentación del humano es usar datos es la única forma y una de las labores más difíciles que tienen las empresas es limpiar la data ¿por qué? porque ustedes lo han experimentado cuando llaman a su empresa telefónica ustedes se llaman Renzo Casapía para el sistema de CRM para los que ingresaron sus datos cuando llamaron a Customer Service ahora son Renzo J Casapía Valencia y para ellos son cuatro clientes diferentes y por eso que cada vez que llamas tienes que contar la historia de tu vida y decir tu número de cuándo naciste y todo lo demás porque esos sistemas no se hablan bueno el principal reto de las empresas es limpiar la data ni siquiera es almacenar la data o disponibilizar la data es limpiarla asegurar que esa información sea consistente ese es el primer reto y el segundo reto es ahora cómo protegerla cómo almacenarla cómo cuidarla ¿no? en las empresas se quejan mucho no me dan la data no tengo datos y todo lo demás y la razón de esa decisión es que yo no te puedo dar la data porque eso eso genera un exposure a mis clientes entonces si yo reparto a Chili Meal a todo el mundo pues lo que va a pasar es que la data está en riesgo y no quiero eso entonces la capacidad de las empresas de encontrar esas esas secuencias muy importante y un último punto y es otro de nuestros cursos más consumidos súper más buscados cloud you have to go to the cloud no hay forma que te puedas quedar con servidores locales tienes que irte a la nube porque si no te vas a la nube tu negocio va a crecer y tú no vas a poder crecer a la misma velocidad ¿quién te va a proteger más? Google Cloud Azure o AWS o tu o tu tecnólogo en el sitio te va a proteger más el que está más atacado hay un millón de ataques en cada servidor bancario al día entonces ¿quién quién te va a proteger mejor? ¿la empresa que esté especializada en eso y mejor te conviene aprender de eso o tu tecnólogo tu especialista en seguridad? entonces creo que esos tres factores yo los considero como retos en cómo captar ordenar almacenar y distribuir información vitales y siempre podemos volver a esta grabación en YouTube TV para recuperar y consultar nueva vez estos consejos y una última pregunta aprovechando que la tenemos aquí ¿cómo podemos involucrar a los empleados en el proceso de innovación basado en datos para obtener una perspectiva más completa? saludos y buenas que buenas preguntas súper buenas muy buenas preguntas hay una cosa tuve que dar una conferencia un banco y el banco me decía oye quiero que hablemos de data tú como líder de Cursera vamos a hacer todo un programa en el banco para culturizar a los managers a los directores en el uso de la data para que usemos más datos para tomar decisiones y para que hagamos insights en nuestros clientes queremos hacer inteligencia artificial y mi primera pregunta fue ¿y cuándo vamos a entrenar a los cajeros? y me dijo ¿por qué los cajeros? o sea ¿qué tienen que saber ellos? no, no, no el cajero es el que recibe la data es el que está tomando tus datos y te dice oye ¿y tú ya recibiste un préstamo? ¿y tú en qué industria estás cuando están abriendo tu cuenta? ¿qué estás haciendo cuando te llaman? ¿te dicen ¿tiene algún préstamo en otro banco? esa es la data que después vas a usar para generar innovación si la persona que está en el front line si el cajero el que está viendo a tu cliente no entiende para qué va a usar la data va a poner cualquier porquería va a decir va a ponerle cualquier cosa voy a inventar lo que sea ¿y qué va a pasar? garbage in garbage out pones basura al modelo va a salir basura de inteligencia artificial entonces ¿qué es lo que pasa? por eso a ustedes les llegan emails que no quieren ¿no? le dicen oye no quieres ir a Machu Picchu pero si yo he ido tres veces ¿por qué me escribes otra vez? oye no quieres ir a República Dominicana pero a mí no me gusta la playa oye ¿por qué? porque la persona que tomó la data o el sistema que tomó la data no estaba consciente de para qué iba a usar la data entonces la pregunta es magnífica no hay otra mejor forma de cerrar todos tienen que estar involucrados en el tema de data el que diseña el que obtiene la data y el que luego la procesa y genera la innovación pero eso es una línea completa no solamente es la persona que opera la data todos tenemos que estar involucrados en el proceso de recolección de data este aplauso virtual es para Renzo Casapilla gracias por acompañarnos qué alegría tenerle en un poquito de República Dominicana con nosotros desde esta Pontificio Universidad Católica Madre Maestra estamos preparados para recibirle cuando quiera muy bien muchas gracias ha sido un placer y estar enfrente de una comunidad tan genial con líderes absolutamente comprensivos de los retos que vienen para sus alumnos creo que es fantástico y nos encanta nos encanta como cursera también nos fascina vemos estas tendencias muy claras en el mercado y creo que a veces no hablamos de oye por qué se necesita data por qué se necesita esto pero no hablamos de la razón de ser de eso y creo que hoy espero haber comunicado parte de esa razón de ser y por qué estamos tan comprometidos con esto muchísimas gracias a usted el Data Driven Innovation continuará ofreciendo datos y analítica para mejorar o crear nuevos productos servicios métodos organizacionales y mercados una correcta gestión de datos nos abre la oportunidad a visualizar patrones como usted mencionó comportamientos posibles tendencias y generar esos insights que pueden detonar en innovación muchísimas gracias por acompañarnos continúen atentos a nuestras actividades en www.online.pucamayma.ed.do y en cursera.org títulos universitarios certificaciones y diplomados gracias por acompañarnos feliz resto de la noche muchas gracias 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 gracias